1, 2, 2, 2, 3 ¡Súbate! Vos si tocás el gosso, te querés hacer eso Eso bien cabe Eso bien cabe Mano negra En sí En sí Menos porque en sí volvió a en mí Diste que en sí ¡Fa! 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 ¡Arre! ¡Fa! ¡Sol! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Suscríbete!